Tu ausencia abierta y peligro en voz, tu ausencia lo adora por dentro Y la frase grabada en mis extrañas, de razón para ser feliz El sol que parará, la luz me abrazará, el paso de los años no tendrá que amar Tu compres vida, has de pensar en algo más seguro Tu ausencia abierta y peligro en voz, tu ausencia abierta y peligro en voz Tu ausencia abierta y peligro en voz El cansancio en voz a la acaricia Ya no tengo ni fuerza para caminar, solo crema no es pena El sol se esconderá, la luz se parará, el tiempo me hace esclavo Pero me scriptures. ¡Vamos allá! Tu, donde vida, me ferme el sol, un galgo más profundo Tu, donde vida, me ferme el sol, un galgo más profundo Tu, donde vida, me conserva, todo mal mi vida, meoferelo en voz ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!